Medime 2.0 es un nuevo lenguaje que permite que docentes, en colaboración con informáticos, hagan uso de las nuevas tecnologías, creando objetos de aprendizaje reutilizables para subir a la web. Gracias a Medime, los docentes pueden, mediante su propia pedagogía, rejuvenecer en el uso de las tecnologías. De ahí que el último curso se llame Lifting Académico. Medime 2.0. Lifting Académico es un programa de voluntariado de la Universidad Nacional de San Juan, al cual ya accedieron más de 200 docentes, produciendo más de 100 objetos de aprendizaje y dos libros.